Módulo académico de aprendizaje sistemas de gestión de la calidad introducción la alta competencia existente entre las organizaciones y la globalización de los mercados hace necesaria la utilización de diversas herramientas de gestión de la calidad para mantener y mejorar su eficacia y eficiencia en el tiempo. Los sistemas de gestión de la calidad proporcionan a las organizaciones no sólo la efectividad de sus procesos sino también la estimulación anímica de sus empleados, la satisfacción y la consideración de los clientes como socio estratégicos y su reconocimiento internacional como una empresa con buenas prácticas de calidad. Implementar un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión estratégica de la organización por lo que el diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades que involucran a todas las partes interesadas cada una con objetivos particulares. Siendo así el sistema de gestión de la calidad se enfoca en la filosofía de mejora continua, la cual permite desarrollar una gestión por procesos utilizando el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, controlando de forma eficiente las actividades necesarias para el cumplimiento de la política de calidad de la empresa, objetivos institucionales, misión, visión y otras necesidades y requisitos que la organización decida pertinentes. A nivel profesional, el estudio de este módulo académico de aprendizaje contribuye al reconocimiento de la estrategia para la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 del año 2015, que propende por la mejora continua de las organizaciones, el reconocimiento internacional y la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Gracias.